La tierra danza y tú conmigo, la tierra canta y tú conmigo. Haces que el mundo esté unido, si aún no es fuerte el camino. Haces que el mundo sea amable, si bailas conmigo ahora. La tierra avanza con un latido, la tierra gira. En un sentido. Sabes que todos los hilos, sostienen lo tuyo y mío. Sabes que nadie camina, solo y sin un amigo. En el sentido. Contrimento. La tierra canta, y tú conmigo Canciones que hablan de amores, que abratan y nos atrapan Canciones que siempre tuvimos, para ser buenos amigos La tierra danza, y tú conmigo La tierra canta, y tú conmigo Quiero que el mundo siga, azul, alegre y vivo Quiero que el mundo siga, azul, alegre y vivo Azul, alegre y vivo Danza en la tierra, la luna y el sol Canta alegrías, celebra tu amor Vive el momento, no ves que no hay dos Danza tu vida, vive con pasión Este mundo es así Este mundo, la, 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 es así Gracias por ver el video